Yo soy de profesión fonaudióloga, trabajo con personas neurodiversas hace casi 38, 39 años, y fui como cambiando mi modalidad de trabajo, mi modalidad de acercamiento a los padres, a los niños, cuando comencé la formación en fonaudiología se utilizaba mucho el psicoanálisis y soy una persona que me gusta reflexionar sobre mi tarea y me he dado cuenta de que había que cambiar y había que ayornarse en algunos aspectos y así siempre durante todos estos años fui buscando información, estudiando, me considero una persona que puede cambiar de criterio, puede revisar su tarea, últimamente y a partir del curso que hicimos con Diana también me siento como capaz de autocriticarme sin la necesidad de lastimarme, de decir, bueno, podemos cometer errores, los profesionales, podemos cambiar, y bueno, lo que me hizo sentir tanto esenciales para hacer el curso esenciales para la vida como el curso con Diana de autismo basado en evidencias, es esto, sentirme que en el mundo hay otras personas que podemos cambiar la modalidad o la forma en que vemos a la neurodiversidad y que podemos seguir aprendiendo y que podemos seguir enseñando. Y mi primer acercamiento con el autismo, o sea, como dije que era fonaudióloga, en realidad no soy esa fonaudióloga que intenta corregir, lo hice, pero la articulación solamente, sino que lo que más me interesó siempre fue la comunicación con las personas, la posibilidad de entender qué le pasa a las personas y la posibilidad de que me puedan entender a mí también como persona. Y eso me llevó a bucear en un montón de cosas y bueno, acá estoy, habiendo terminado varios cursos con diversidad, con Miguel, en esenciales para la vida, y bueno, acá estoy. Y en realidad cuando le empecé a escuchar a Diana, me pareció que era una persona sumamente estudiosa, muy cálida, que veía las cosas de una forma diferente y muy parecía a la que yo quería seguir viendo. Entonces me inscribí con todo el temor de no saber que venía en ese curso, y como yo soy de la Argentina, con el miedo del dólar, del dinero, qué sé yo, si nos cobraban impuestos, pero dije, bueno, trabajo para darme estos gustos. Así que arranqué con el curso y la verdad que fue una experiencia muy, muy grata, porque yo siempre le digo a Diana que es como una adicción, porque quería el otro módulo y el otro módulo y el otro módulo, y en un momento también cuando se habla de comunicación y se habla, aparece esenciales para la vida, lo que generó un gran interrogante, decir, bueno, hay tantas formas de comunicación, y yo siendo una audióloga no las conozco, no puede ser eso. Entonces me generó una incógnita muy grande, y ni bien hubo la oportunidad de anotarme en el curso, en el taller que hizo Miguel, me anoté, y la verdad es que lo disfruté muchísimo en los dos cursos que hice, y aprendí un montón. Sí, necesidad de seguir aprendiendo, necesidad de cambiar cosas, mejorar, ese fue mi motor, siempre mi motor, digamos, tratar de aprender más para seguir enseñando, siendo que, como ustedes siempre dicen, siempre somos aprendices, y eso fue lo que me motivó. Las dificultades, siempre uno se topa con algún caso un poco más complicado, pero siempre fue la necesidad de aprender, la necesidad de aprender cosas que me sirvieran, y con las que me pudiera sentir cómoda en la práctica diaria. Ambos cursos fueron para mí muy completos. La verdad es que siempre voy a pedir más de diversidad y de esenciales para la vida, pero nos prestaron, nos dieron un manual, nos dieron una posibilidad, una página web, que realmente es una accesibilidad que no teníamos, nos resuelve muchas cosas, y bueno, la verdad es que para mí estuvo bien. Siempre hay cosas para agregar, siempre hay cosas para mejorar, pero la verdad es que no puedo pedir más de lo que ustedes me dieron, porque realmente fue muy bueno. Gracias. Y la gestión de tiempo, bueno, eso depende de cada uno, y depende de, creo un poco, depende mucho de los docentes, en este caso, que puedan captar tu atención, y realmente a mí me captaron la atención, y creo que con mis compañeros siempre hablamos de eso, captaron mi atención para tener una continuidad. Hice otros cursos donde tenía que esforzarme para sentarme a escucharlos, no me entusiasmaba, y realmente eso fue lo que me permitió asistir, creo que asistí a todas las clases. Lo que me llamó mucho la atención, y que me pareció una muy buena estrategia, fue la evaluación rápida. Eso, de esenciales para la vida, creo que los profesionales en general, hablo por mí, pero por ahí hay alguien que se adhiere, tenemos muchas dificultades en las evaluaciones, son largas, son extensas, son agotadoras, tenemos que citar muchas veces a las personas que son necesarias, pero una evaluación rápida es como que te da un puntapié inicial de dónde estás parado. Que la práctica diaria y clínica nos la da, pero tenerla y visualizarla como que me sirvió muchísimo. Al principio, voy a ser sincera, yo compré el libro cuando Diana dijo esenciales para la vida, cuando empecé a hacer el taller ya tenía el libro, y no entendía nada, porque había un montón de letras y letras, y un día estudiando así el libro, y un poco con las clases y los talleres, le digo a mi marido, ¡Ah! Entendí. La luz, entendí. Bueno, listo, ya está. Sí, las cuestiones más complejas son cuando te vienen, nosotros acá en Argentina decimos pacientes, yo sé que ustedes dicen clientes, aprendices, nosotros decimos pacientes, cuando viene un paciente con su familia y hay mucha cantidad de conductas problemáticas que hacen que la familia esté súper estresada, tenía mucha, mucha... Bueno, yo soy fonaudióloga, pero ya a esta altura de mi vida creo que he tomado otros lineamientos que me permiten ampliar un poco esa profesión, pero eso me resulta muy difícil. Es decir, a partir de los dos cursos y de ver a Diana en Instagram y escucharla, es como que hice un cambio en mi práctica diaria. Me siento incluso más cómoda con la persona que soy hoy y el profesional que soy hoy y me doy cuenta en la retroalimentación de los padres, como que se sienten escuchados, no es que nunca los escuché ni nada por el estilo, pero como que amplié un poco la capacidad de compasión, de comprender, de empatizar, de respetar. No es que no lo hacía nunca, al contrario, siempre venía programándome en esa línea. Tengo más tranquilidad conmigo misma. Trato de hacer mindfulness para estar bien conmigo, para poder estar bien con los pacientes y los padres. Así que sí, me ha hecho mucho bien, me hace muy bien escucharlos. Y bueno, quiero también destacar, Miguel, que tenés una capacidad, una capacidad de poner, nosotros decimos paños tibios. No sé cómo se dirá por allá, pero como, no sé si se entiende lo que quiero decir, como de tranquilizar, de consensuar, tener una capacidad muy linda de estar con la gente, tenés una habilidad muy hermosa. Pero lo quería destacar porque siempre he sentido eso. Lo mismo que Diana, Diana ya se lo he dicho muchas veces, pero vos tenés esa capacidad como de poner ese paño tibio, de como abrazar sin apretar. A mí me parece que el trabajo que hay en bambalinas, digamos, es enorme. Así que, y para mí siempre son inversiones que yo hago. Nosotros, como te decía antes, pagamos en dólares, nos cuesta acá, tenemos serios problemas con las compras al exterior, pero yo creo que es una buena inversión y que no es inaccesible. Obviamente nosotros vivimos de esto, pero creo que uno tiene, de hecho yo le digo a mis compañeros, inviertan, porque lo que vos invertís también es dinero, pero lo ganás diez veces, multiplicado diez veces, porque vas a atender mejor a tus pacientes, te vas a sentir mejor y vas a tener muchos más pacientes, si querés. O sea, es una inversión y no creo que sea un costo alto que hay que pagar. Y el impacto, o sea, el cambio es sumamente positivo, o sea, partiendo de lo que aprendimos o lo que reforzamos, porque yo tengo muchos años de trabajo, pero con lo que reforcé y con lo que aprendí en Esenciales para la Vida, mi perspectiva y la comunicación, que es a donde yo más apunto, se ha incrementado. De hecho, ayer mismo comencé a utilizar una seña de galletita con un niño, estaba su papá, no filmamos, porque bueno, esas cosas a veces pasan así y bueno, lo implementó enseguida, o sea, se repitió varias veces, varias veces, hasta que lo implementó y fue al papá, el papá le hizo la misma seña, entonces dije, se me puso la piel de gallina y dije, guau, o sea, un primer logro desde este lugar, porque he tenido un montón de logros desde el habla, un montón, pero cuando tengo un niño con problemas en el habla severos y no tienen habla, ahí es un desafío bastante complejo y difícil, no solo para mí, sino para los padres, ¿no? Y bueno, lograr eso justo antes de tener esta charla, nada, me empoderó. Gracias.